Los vecinos de Villa La Estancia de la Comuna de San Felipe se encuentran cansados de solicitar ayuda. Esto porque en su villa, una vivienda ubicada en calle Hermanos Carrera Oriente, se encuentra deshabitada hace ya nueve años. Construcción que alberga delincuencia, droga, sexo y un foco de infecciones, ya que los delincuentes ocupan la propiedad para realizar ilícitos transacciones de drogas y en varias ocasiones de dormitorio y de baño. Nueve años sin ninguna solución e incluso han conversado con el dueño de la propiedad para que por lo menos se construya un cierre perimetral, instancia que permita mitigar un poco el miedo de la gente, acción que el dueño se niega a realizar. Es por esto que en la Villa La Estancia, representados por la presidenta de la Junta de Vecinos, insisten que la casa es un foco de insalubridad y nido de delitos. La experiencia que han tenido los vecinos, porque estoy en representación de todos los vecinos, es que esta casa está abandonada hace nueve años, más o menos, y la casa nunca ha habido preocupación por ella de parte de los dueños, le hemos llevado personas para que compren esta casa y él no quiere venderla. El tema es que esto es un riesgo social para toda la comunidad, porque la casa se encuentra en total abandono y es foco de delincuencia, acá se junta mucha gente, carabineros ha sacado gente de acá adentro que la ocupa durante la noche. Según indican los vecinos, esta situación se escapó de control, ya que sostienen que por motivos de que esta casa esté abandonada, han aumentado considerablemente los robos, robos que han afectado a gran cantidad de habitantes, siendo incluso robos reiterados a vecinos colindantes de esta propiedad abandonada. O sea, es una situación que nosotros ya escapó de control, porque la vecina quedó directamente al lado, ella le han entrado a robar en cuatro oportunidades, además se han hecho las gestiones con la municipalidad y con la señora gobernadora, y ella nos dice que en este sentido la casa al encontrarse pagada hay un vacío legal, entonces nosotros los vecinos queremos ver cuál es la posibilidad de que algún organismo, alguna institución, se haga cargo del problema que tenemos todos los vecinos de la villa a la estancia. Cansados de esta situación, han solicitado ayuda en diversas ocasiones, sin que se les pueda solucionar esta problemática que afecta a 160 familias, ya que esta vivienda está en el acceso a la villa, donde diariamente los niños y vecinos deben pasar por fuera de la casa, temiendo muchas veces un asalto. Hay gente que es sabido por los vecinos que son vecinos directos de esta casa, que acá efectivamente se vende droga, hay consumo de alcohol, hay gente que se toma la casa para hacer lo que no corresponde, supuestamente, no tengo los documentos en mi mano, lamentablemente, supuestamente, insisto, hay un tema de violación en esta casa, entonces ya es un riesgo que afecta a toda la comunidad de la villa a la estancia. Acá nosotros tenemos un jardín infantil y salacuna, entonces yo me pregunto, ¿qué riesgo toman los niños o las mamás de esos niñitos que vienen a dejar a sus hijos al jardín y pasan por este sector? Nuestro medio intentó comunicarse con el dueño de la propiedad, diligencias que no fueron positivas, no pudiendo contar con la versión del propietario de la vivienda. La comunidad realiza el llamado a las autoridades a que prontamente se les entregue una solución para así vivir tranquilos y sin miedo de pasar por esta vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!